Inicio de lunes y Bitcoin tiene problemas. Vamos a tener ya una semana que nos va a demostrar hacia qué lado vamos a tener a Bitcoin. En las últimas horas del viernes teníamos más caídas dentro de Bitcoin, teníamos rupturas de la parte baja de la lateralización en la que nos encontrábamos. Recordar y para contexto, estábamos en Bitcoin en un gráfico de 4 horas. Llevamos un mes lateralizando entre la zona de los 66.000 dólares y la zona de los 72.000 dólares. ¿Y cómo se puede llegar a apreciar? El análisis que hacíamos es que mientras estuviésemos en esta lateralización no habría ningún tipo de problema. Lo que hay que tener en cuenta es que si en algún momento rompe los mínimos, que era algo bastante probable teniendo en cuenta que estábamos tonteando con la parte baja, como ha ocurrido ahora, esto ya sería una ruptura de mínimos válida, hay que empezar a entender cuál es el contexto de lo que podría llegar a ocurrir. Porque lo que pase ahora es lo que va a definir qué es lo que va a ocurrir con el movimiento de Bitcoin para toda la semana y posiblemente también para la próxima. El precio de Bitcoin caía el viernes. No le hemos dado importancia de que se haya quedado lateralizando estos dos últimos días y durante el fin de semana prácticamente no solemos tener nada. En un par de horas va a abrir el mercado americano y nos encontramos prácticamente en la misma zona que cuando lo dejábamos el viernes al cierre del mercado. Ahora ya, con esto teniéndolo en cuenta, tenemos entre hoy y mañana para que el precio tome acción. ¿Qué quiero decir con esto, señores? Si el precio de Bitcoin se pone a tontear entre la zona de los 65.000 dólares, por debajo, quedándose en un gráfico diario por debajo de la zona importante, de la zona de la cajita amarilla que hemos estado mostrando durante las últimas semanas, entonces, señores, lo que se puede llegar a esperar para Bitcoin es un retroceso más profundo intentando atacar el otro área de valor importante que tenemos en la parte baja en la zona de los 63.000 dólares. Como ya se sabe, un retroceso bastante profundo. Y esto pasaría si, como hemos dicho hace un momento, seguimos lateralizando por la parte baja. Ahora mismo el contexto que estamos teniendo es bajista. Entendamos ese punto antes de continuar con el análisis. ¿Qué es lo que estamos esperando y qué es lo que estamos buscando? Lo que se está buscando para Bitcoin, para ser alcista, es un reingreso al rango anterior. Esta zona, la lateralización donde llevamos más de un mes. ¿Y qué es lo que buscaríamos? Que entre hoy y mañana, como máximo tendría 48 horas para actuar, tuviésemos un movimiento por encima de la zona de los 67.000 dólares. Así ya volveríamos dentro de todo este movimiento y entonces podríamos culminar toda esta lateralización que ha durado más de un mes en una acumulación. ¿Qué significa que hubiese acabado con una acumulación si ese escenario pasase? Si tuviésemos un movimiento por encima de los 67.000 dólares, pues que todo esto acabaría con una acumulación y lo que se verían son máximos y mínimos cada vez más alcistas hasta que salgamos del rango e incluso podamos llegar a ir a máximos en un gráfico diario. ¿Cuál es la cosa y lo importante antes de abordar este análisis? Confirmaciones, señores. Que yo esté diciendo que este escenario pueda ocurrir y que exista, y es un escenario totalmente probable, implica, primero y número uno, que tenemos que recuperar la zona de los 67.000 dólares. Si eso no pasa, aquí nadie se pone alcista. En los últimos días, llevamos ya más de una semana con caídas importantes en Bitcoin y en estos momentos hemos perdido las zonas importantes. Nos encontramos por debajo de todas las áreas de valor, tanto en el gráfico diario como en el gráfico de 4 horas. El contexto para esta semana, salvo que ocurra algo, como estamos hablando, es bajista. Ojalá tengamos en los próximos días una subida por encima de los 67.000 dólares, 66.000 dólares, para empezar a confirmar nuestras primeras tesis alcistas y poder ir a visitar la zona de los máximos. Ahora mismo, si nos remontamos a un gráfico torcido, podemos decirlo así, de Bitcoin, en vez de ser una lateralización totalmente horizontal, sino que la llevamos un poquito conectando máximos y conectando mínimos, podemos ver algo importante. Bitcoin ahora mismo estaría tonteando con la zona promedio de toda esta lateralización, el BWAP principal. ¿Qué quiere decir esto, señores? Que en esta línea es donde se encuentra el promedio de volumen de toda la lateralización, en la que llevamos los últimos 3 meses. Una zona importante que otras veces ha servido y ha funcionado como una zona de diferentes pivotes, como se puede llegar a ver por pantalla. Ahora, ya tenemos todos claro el análisis en gráfico diario y 4 horas. Ahora mismo es bajista y hasta que las próximas 48 horas terminen de hacer su efecto. En el momento que superemos 67.000 dólares, podemos pensar en alcista hasta máximos. Es donde hay que empezar a meter los largos en Bitcoin. Pero vamos a dar un poco más de contexto de qué es lo que estaría pasando por detrás del telón. En estos momentos, justo el viernes, teníamos impresiones monetarias por parte de las diferentes y principales stablecoins. Y es que se imprimió en menos de 24 horas 1.550 millones de dólares, siendo 1.000 millones por parte de nuestros compañeros de USDT y luego teniendo 550 millones por parte de USDT. En estos momentos, y para que nos pongamos en situación, serían una de las principales y primeras impresiones del mes. Recordar que durante los últimos meses hemos venido de estar haciendo 8.000 millones de nuevas impresiones en marzo, una absoluta locura, y haciendo lo mismo también en meses anteriores. Entonces, hemos pasado el mes anterior a 4.000 millones y en estos momentos, en junio, que ya estamos prácticamente a mitad, no llevaríamos apenas 2.000. También os digo una cosa, estamos a mitad de junio y llevamos 2.000. Prácticamente llevamos un poquito la misma situación que el mes anterior. Pero como estáis viendo por pantalla, la liquidez poco a poco se va drenando del mercado. Hay que empezar a ver o a pedir este tipo de impresiones para llegar a pensar en que podemos llegar a romper la zona de máximo. Y muchísimo cuidado porque vuelve el indicador estrella. Este indicador que nos muestra zonas importantes de rebotes. Estamos hablando del indicador del coste básico que tienen los bitcoins de los holders de corto plazo. Estamos hablando de esta línea, que la tenéis por pantalla, simplemente el coste básico que tienen de los bitcoins de los holders de corto plazo, que con anterioridad habría servido para hacer diferentes rebotes. Y es que en estos momentos la traíamos en el canal cuando estábamos muy, 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 muy cerca de tocarla. Y lo que pasó, hace ya algo más de un mes, es que en el momento que tocaba ese coste básico, el precio empezaba a rebotar con fuerza. Si recordamos en un gráfico diario, nos la encontramos por esta zona de por aquí. Y rápidamente el precio de bitcoin rebotó. ¿Por qué, señores? Porque ese día era el punto en el que los holders de corto plazo no estarían ganando nada de dinero. Un momento en el que pueden llegar a crear pánico entre la gente que ha comprado bitcoin en los últimos días. Y lo que vemos ahora mismo por pantalla, esta línea de tendencia, que nos habría servido como un punto de rebote, de retroceso, de resistencias y de soportes, en las últimas veces que nos hemos acercado, poco a poco ya está subiendo y acercándose al precio. Con lo cual esta lateralización tendrá que ver qué es lo que va a hacer. En estos momentos se encuentra la zona de los 63.000 dólares, ya habiendo ingresado por encima del rango, y que nos la podremos encontrar un poquito por encima de esta línea roja. Que también sería la primera desviación del BWAP importante. ¿Qué quiere decir con esto, señores? Que ahora mismo en la zona de los 63.000 dólares empezaríamos a tener las primeras confluencias para buscar un rebote importante. Quiere decir, si no tenemos un movimiento alcista ahora, en las próximas 48 horas, el retroceso del que hemos estado hablando, a la zona de los 63.000 dólares, nos pondría en tesitura de uno de los últimos retrocesos que se necesitarían. Tendríamos en este caso dos confluencias, que número uno sería la primera desviación del BWAP, que ha servido como ese punto de rebote, ese punto de soporte que hemos tenido, y también se nos estaría juntando en la zona de los 63.000 esos holders de corto plazo que volverían a tener problemas. Vuelve a pasar exactamente lo mismo que pasaba cuando nos encontrábamos en los 58.000 dólares. Un pequeño rebote, movimiento nube, atacando esas dos zonas importantes que suelen causar acción en el precio, acción en las ballenas. Por ahora vamos a dejarlo por aquí marcado por pantalla para que lo tengamos y no haya ningún tipo de problema para los próximos días. Pero ahora mismo Bitcoin, en las próximas 48 horas, toca momento decisivo en el mercado. Quedarnos como se está quedando por mucho más tiempo no es algo bueno, no es algo que nos favorezca para la acción del precio de Bitcoin. En las próximas 48 horas, entre el lunes y el martes, va a tener que decidir qué es lo que hace. Si hace un retroceso profundo a la zona de los 63.000 dólares, algo que sería, oye, un problema, porque va a ralentizar todo el movimiento de Bitcoin. Vamos a tardar muchísimo más tiempo y vamos a seguir en esta lateralización aún más tiempo hasta que le apetezca si decide caer hasta la zona de los 63.000 dólares. O por el contrario, las últimas... O por el contrario, las próximas 48 horas vemos un rebote con fuerza a una de esas velas verdes importantes que nos meta por encima de los 67.000 dólares. Y en todo caso, ya, número uno, tendríamos una acumulación confirmada en un gráfico de 4 horas y continuaríamos la acumulación que estaríamos teniendo en un gráfico diario en estos últimos 3 meses. ¿Qué significa eso? Que tendríamos, número uno, la acumulación por parte de esta lateralización y luego ya la siguiente de todo el gráfico diario para seguir subiendo. Haciendo así que podría llegar a ser el último retroceso que tengamos. Y últimas noticias, en este caso hablando ya de Ethereum, se estaría hablando de la aprobación de los ETFs de Ethereum, en este caso salida al mercado porque ya estarían aprobados para la primera parte del verano. Se han estado empezando a hablar de que incluso podrían llegar a salir el 2 de julio. Por ahora no se sabe exactamente los datos, pero sí que se podría llegar a plantear de que en junio, en estos 15 días que nos quedan para acabar el mes, no se tiene planteado en ningún momento que esto acabe ocurriendo, que esta aprobación sea inminente, pero desde luego la vamos a tener muy bien. Y recordar para todos ellos que les gusta el canal, que se queden hasta el final de los vídeos, que tenemos un canal de prueba, en este caso para la comunidad VIP, en el cual simplemente te unes y disfrutas de todo. En este caso del 25% más o menos de toda la actividad que vamos a estar desarrollando. Recordar y también importante de que el día de hoy y posiblemente más de un día durante toda esta semana vamos a tener diferentes directos analizando el mercado por allí. Como os he dicho, esto es una manera de que podáis ver lo que hacemos dentro del canal para que no tengáis ningún tipo de problema antes de tomar la decisión de si queréis uniros al VIP ahora en su totalidad. Ahora, si ya lo tenéis decidido y queréis uniros ahora, tenéis un enlace por abajo en la descripción. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Gracias!